Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Hola, es un gusto saludarte por este medio. Bienvenido a un episodio más de la Escuela Sabática Universitaria, un espacio donde podemos crecer juntos, aprender juntos y sobre todo repasar las promesas que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que podamos conocer a quienes nos acompañan y voy a pedirle a Sonia que pueda iniciar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sonia Mata, estudio la licenciatura en Educación Primaria y soy del estado de San Luis Potosí. Es un gusto poder saludarte este día. Mi nombre es Neptali García, yo soy originaria del estado de Puebla y tuve el privilegio de estudiar la licenciatura en Psicología Educativa en la Universidad de Montemorelos. Mi nombre es Natalia López, soy recién egresada de la Facultad de Psicología Educativa y soy del estado de Chiapas. Ok, Chiapas, San Luis y Puebla, ¿verdad? Tres estados. Mi nombre es Abdiel Juárez, soy originario del estado de Chiapas y estudié la licenciatura en Teología. Actualmente sirvo en el departamento de Emprendum, el programa de colportaje universitario de aquí, de la División Interamericana. Y quiero pedirles que podamos iniciar este programa con la bendición de nuestro Dios. Quiero pedirle a Sonia que pueda dirigirnos en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos para dar nuestros diferentes puntos de vista, pero sobre todo para aprender más de ti, de tu palabra. Por favor, quédate con nosotros y que tú dirijas este programa. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, enfrentamos uno de los desafíos más grandes. Y digo enfrentamos porque el apóstol Pablo nos comparte a través de sus cartas algo que a él le preocupa muchísimo. De repente él tiene el deseo de poder compartir el evangelio a los gentiles y decirle, ¿saben qué? Hay un Jesús que murió, vivió, resucitó y está haciendo algo extraordinario por ti. Los gentiles deciden adoptar, deciden darle una oportunidad a Jesús en sus vidas y lo hacen con mucho fervor, lo hacen con mucha sinceridad. Ellos son recién conversos que deciden darle esa oportunidad a Jesús y de repente el primer día que visitan el templo se encuentran con una inscripción que dice, los extranjeros no son bienvenidos a este lugar. Pablo enfrenta el desafío de unir a la iglesia, de poder decirle a los judíos, ustedes deben ayudarme a que ellos se sientan bien. Y a los gentiles, espérenme, me tomo un momento poder decirle a los judíos que comprendan su rol. Aquí la cruz tiene un papel muy importante. Pablo comienza a exaltar la cruz de una manera extraordinaria. Y no solamente la enfatiza como el sacrificio que Jesús hizo, sino como la solución a este problema que la iglesia está enfrentando en este tiempo. Así que vamos a pedirle a Sonia que pueda darle lectura al libro de los Efesios en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, Ok, Neb, puedes ver una figura que el apóstol Pablo comienza a usar. ¿Y por qué crees que Pablo usa el pasado de los judíos para poder comenzar a trabajar sus mentes y poder ayudarlos a comprender algo importante y poder unirnos sobre todo? Claro, mira, siento que es importante que les recuerde el pasado porque para empezar, una vez que tú conoces a Dios, hay un choque de cierta manera cultural o con las ideas que tú tienes hasta ese momento concebidas. En este momento de la historia, los gentiles junto con los judíos tenían cierta riña en la que inclusive los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos y estos le llamaban a los judíos los circuncidados. Entonces, era esta la riña la que provocaba que no hubiese una unión genuina. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo recalca justamente en el versículo 12 la importancia de que, ok, antes no tenían a Dios, antes no tenían una esperanza, antes no creían en Cristo, pero ahora que ya lo hacen, tienen entonces una sola ciudadanía. Es decir, al principio mencionabas, ¿no? El hecho de que no se aceptan extranjeros. Bueno, pues ahora a través de la reconciliación que Cristo hace de manera horizontal de su iglesia o del pueblo judío junto con los pueblos que estaban alrededor, bueno, es entonces ahora un nuevo comienzo de decir, son ciudadanos del mismo pueblo, tienen el mismo pasaporte, ya no son extranjeros. Y entonces, imagínate, o sea, me imagino que habrá sido un cambio, sin embargo, el cambio más importante es la reconciliación que había entre estos pueblos. Así es, Neb. Mira, para aplicar lo que acabas de mencionar a nuestra vida personal, nosotros actualmente debemos tener en cuenta esto que Pablo le recuerda a los judíos. Y quiero preguntarte de manera personal, Neb, ¿por qué sería importante que recordaras con cierta suidad dónde estabas cuando él te encontró? ¿Y dónde podrías estar ahora si él no te hubiera encontrado? Fíjense que, bueno, hablando de que es una charla de amigos, me gustaría mucho compartir con ustedes esto de manera bien breve. Le comentaba al pastor hace un momento que yo no crecí dentro de la iglesia adventista, yo conocí más bien junto con mi familia de como tal la Biblia, empezar a leerla hasta los 15 años y pues bueno, todavía fue un tiempo, duro o pasó un tiempo de adaptación para mí, mis padres y mis hermanos a esta nueva manera de vivir, de que ciertos alimentos, de que hay que ir el sábado a la iglesia, de que hay que usar vestido, etcétera, etcétera. Bueno, fue un cambio radical dentro de la casa, gracias a Dios lo pasamos todos juntos. Pero me llama mucho la atención esta pregunta que justamente, pastor, me mencionas, porque ¿por qué no olvidar de dónde me saco Dios? Yo recuerdo hasta la fecha los momentos de mi adolescencia o los momentos que vivía en casa fuera de la iglesia y es una vida completamente diferente. O sea, a veces pareciera bien sencillo decir, ah, pues no eres adventista. Es un cambio bien fuerte, bien fuerte en manera de pensar, en manera de hablar, en manera de vestir, en manera de comportarte. Y sencillamente, a veces hasta me da tristeza, hay momentos en los que llega a pensar y decir, ¿por qué no conocí de Dios antes? ¿Por qué no conocí del Evangelio antes? Sin embargo, le agradezco a Dios el hecho de que me lo recuerde constantemente y me haga pensar inclusive, ¿dónde estaría? Seguramente yo no estaría sentada con ustedes de no haber sido por la decisión que tomamos como familia hace 10 años. La cuestión ahora es, ¿para qué me sirve? Sencillamente para poder ver con empatía y amor a las personas que todavía están ahí. Es decir, si yo me olvidara del lugar en donde me sacó, si yo me olvidara del lugar en donde estuve en algún momento, sencillamente diría el día de hoy, ¿sabes qué? Soy perfecta, mi vida es perfecta, el mundo es lindo, nadie más necesita saber de Jesús, pero no. El recordarlo constantemente me hace saber que tenemos que hablar y compartir más de él. Ok, ok, gracias Nep. Quiero preguntarle a Natalia para continuar con esto de manera breve y en un buen resumen, Natalia, la reconciliación y el hecho de aceptar donde hubiéramos estado juega un papel muy importante. Así que quiero preguntarte, Natalia, ¿en qué medida tú podrías usar principios que el apóstol Pablo nos enseña para poder reconciliarte con otra persona? Bueno, a base de lo que dice Efesios 1, 7 y 8, si me podrían acompañar, pues habla acerca de que Dios perdona a toda persona. De igual forma, en Efesios 3, perdón, 4 y 32, dice, Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También nos vuelve a recalcar acerca de la importancia que es tomar en cuenta esto a medida de todos los días, porque yo creo que todos necesitamos reconciliación, en cierta forma ofendemos, en cierta forma actuamos de diferentes formas que quizás también no recordamos el momento preciso, pero debemos actuar en una reconciliación. Y pues los principios son de lo que nos dejó Dios y está estricto, o sea, qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y también en qué tiempo lo debemos hacer. Ok, gracias Natalia. Bueno, queremos pedirle a alguien que pueda apoyarnos. Según Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Por qué lo hizo? Y vamos a pedirle a un experto que pueda contestarnos esta pregunta. El apóstol escribe esta pequeña carta llena de mucho significado. El autor de la lección dice, es una epístola bañada de Cristo. ¿Por qué? Porque expresa todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho Cristo por nosotros? El autor dice, primero nos ha unido en Cristo Jesús con el Padre. Nos ha unido como hermanos, nos ha salvado y nos ofrece un nuevo estilo de vivir que es muy diferente a cómo vivían los gentiles de aquel tiempo. Nos enseña la lección, la unidad en Cristo Jesús. Cristo Jesús no solamente nos ha unido con el Padre, sino nos une como hermanos y nos lleva a la unidad de la iglesia. Y nos lleva también a cómo podemos relacionarnos los seres humanos en la familia, en la relación de pareja, en la iglesia y socialmente. Es una epístola que destaca la unidad y cómo el cristiano debe vivir por la fe. Agradecemos al experto por compartir con nosotros y aclarar. El concepto de cómo los mandatos juegan un papel importante en el desarrollo de nuestra reconciliación y sobre todo el hecho de recordar cómo Jesús ya hizo algo por nosotros. También quiero mencionarte, Sonia, Nepe, Natalia, que la cruz es un concepto que Pablo utiliza para derribar un muro. Y debemos recordar que la cruz nos enseña que no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. A partir de esto, el apóstol Pablo trata de decirnos que los mandamientos son una expresión práctica del amor de Dios. Y por ende, tienden a unirnos, independientemente de qué nacionalidad, cultura, en qué parte del mundo nosotros nos encontremos. Pablo les dice a los gentiles, si nosotros deseamos unidad, si nosotros deseamos avanzar juntos como un solo cuerpo en Cristo, nosotros debemos reconocer y exaltar la cruz de Cristo. ¿Saben? Cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles, no revelan la prueba del amor de Dios. Pablo cuida mucho eso. Y aquí hay algo muy interesante, la ley de los mandatos y ordenanzas. En todo este sistema, como se le ha llegado a interpretar, debemos reconocer la distancia que provocó entre los judíos y gentiles. Como tú bien dijiste, Ned, se utilizaba como un concepto despectivo, y sobre todo el hecho de decirle a alguien incircunciso, lo alejabas, decías que no era parte de. En esta sección, quiero conversar con ustedes acerca de qué tensiones entre los adventistas del séptimo día, o entre los miembros de la comunidad cristiana en general, debemos abordar y superar. Porque el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones. Y quisiera escucharlas. Quiero escuchar a Natalia, quiero escucharte a ti, Ned, y también a Sonia. Así que, ¿qué cosa debiéramos enfrentar? ¿Ya? ¿O qué cosa podríamos hacer? De manera bien breve. Yo siento así, de manera breve y puntual, aprender a escuchar y aprender a comunicarnos. Porque a veces nos encanta hablar, ¿no? Pero a veces nos olvidamos un poquito de escuchar, de comprender, de llegar a acuerdos. Y la comunicación es eso. Escucho, hablo y llego a acuerdos. Entonces, negocio con las personas, no sé si es la palabra correcta, pero llego a un acuerdo. Es decir, a mí me toca dar, al otro también, y llegamos a algo. Siento que eso sería muy importante. Ok, Natalia. Bueno, la comunicación yo creo que sería muy importante, al igual que tener esa empatía con las personas. Últimamente, pues se han visto muchos problemas de salud y en eso es una gran oportunidad para nosotros, que de igual forma tenemos mucha información de muchos escritores. Y pues, ¿por qué no? Demostrar el amor de Dios por medio de esto. Ok. Bueno, concuerdo con mis compañeras. Yo creo que la comunicación y la empatía tienen mucho que ver. Porque si dejamos de un lado el que yo solo escucho, escucho a las personas, pero no hago nada por ellas, o no me pongo en su lugar, de nada sirve el que yo les dé, entre comillas, esa atención. Porque no estoy haciendo nada por ellas. Entonces, digamos que ahí también está la omisión. Sé el problema de la persona, sé lo que necesita. La escuché, pero tal vez digo, no, no puedo solucionarlo, pero tengo la posibilidad tal vez también yo de buscar ayuda para llevarle a las personas correctas y que la puedan ayudar, apoyar. Entonces, más que nada, el servicio y no olvidar que somos las manos de Dios. Ok. Para resumir esta parte, quiero comentarles esto. Hay una frase en los escritos de Elena de White, una autora cristiana que tuvo la oportunidad de escribir varios títulos muy bonitos. Ella dice, Dios estará con todo aquel que tiene el sincero deseo de conocer la verdad para presentarla claramente a los demás. Y cuando yo leí esta cita, yo me puse a pensar y relacionando con la lección. Pablo lo que está diciendo es, oye, ¿sabes qué, Abdiel? Si en algún momento tú te enfermaste de algo, tomaste los medicamentos, te reconfortaste físicamente y ahora estás bien. Y luego encuentras a una persona que tuvo la misma enfermedad que tú, que está en los procesos de poder sanar. Lo que debe brotar naturalmente de ti es empatía. Oye, yo también me enfermé de eso. ¿Sabes qué? Tomé este medicamento, me recetaron esto por tres días, se me dio una mejoría al cuarto día, luego te viene un malestar y vas a lograr pasarla, amigo. Entonces, esa parte es muy importante porque la enfermedad del pecado y la cura de la cruz, lo que deben de hacer con nosotros es generarnos empatía. Generar algo que le enseñe a la otra persona que puede tener esperanza. Y para cerrarlo, creo que perder el orgullo, ser humildes. Creo que eso nos falta tanto a todos, todo el tiempo. Ok, ok. Gracias, Nep. Vamos a seguir desarrollando este concepto, pero ahora a través de la paz. Jesús, el predicador de la paz. Este es un tema que creo que se pronuncia mucho y se busca. Y para ello, pues quiero nada más recordar que Cristo no solo destruye algo, la hostilidad entre judíos y gentiles, sino también crea una nueva humanidad. Como tú bien mencionaste y como hemos estado estudiando, una nueva ciudadanía, que es la que se nos entrega. Y para ello quiero pedirle a Sonia que nos pueda ayudar. ¿Cómo nosotros podemos ser predicadores de la paz, Sonia? En vez de ser canales de conflicto. ¿Y qué situaciones actuales podemos ayudar a sanar? Ok. Primero que nada estuve reflexionando sobre esta pregunta y yo creo que lo más necesario es tener una conexión real con Dios. Porque de nada me sirve tal vez estudiar si no lo voy a grabar tanto en mi mente como en mi corazón. De nada me sirve tener tanta información si no lo voy a aplicar. Entonces, primeramente es tener... Tener la conexión, lo que tú bien mencionaste, Sonia. O sea, la seguridad de que alguien que busque a Dios de manera sincera va a poder hacer mucho por los demás. Claro. Ajá. Y entonces decía que no puedo predicar de un amor de Dios, de un amor que no conozco. Y hablo del amor porque creo que ello conlleva tanto la paz también como la felicidad. Tal vez no una felicidad terrenal, pero sí algo que buscamos llegar a una meta. Entonces yo creo que la manera de mostrarlo es con mi ejemplo. Ser una persona ejemplar para que las personas de ahí lo busquen. Vean que hay paz en nosotros, que hay amor. Y entonces, tanto no el forzarnos a que conozcan a un Dios, sino que por lo que nosotros hagamos, ellos quieran acercarse y conocerlo. Ok, Sonia. Bueno, vamos a preguntarle a uno de nuestros expertos. En lo que acabamos de mencionar el martes y el miércoles, ¿Qué conjunto de imágenes destacadas utiliza Pablo en Efesios 2.11 al 22 para señalar la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia? Escuchemos a nuestro experto. San Pablo usa algunas figuras aquí en esta parte del capítulo 2, desde el 11 hasta el 19, para enseñarnos y para mostrar a los efesios los grandes privilegios que tenemos y por qué el sacrificio de Cristo y su intervención en la redención del mundo nos hace herederos. Dice que éramos incircuncisos, pero ahora somos circuncidados. Que éramos extranjeros y peregrinos, ahora somos ciudadanos. Que estábamos muertos y ahora estamos vivos por aceptar a Cristo. Que tenemos entrada al Padre, lo que no podían hacer los gentiles, solamente los judíos creían que eran ellos los únicos que podían estar en la presencia de Dios. Y luego usa la comparación de que ahora somos la familia de Dios. No solamente somos salvos, sino que somos hijos de Dios. No solamente somos hijos de Dios. expertos nuevamente por habernos aclarado este punto. Y vamos a desarrollar el último concepto con el cual deseo que podamos quedarnos. La iglesia, ¿ya? La iglesia era un lugar donde los judíos se reunían para poder adorar, mantener una comunión con Dios y era un lugar sumamente sagrado. Para los judíos, llegar al templo era la oportunidad de poder hacer algo muy solemne para ellos. La liturgia, los preparativos que hacían, eso era algo totalmente diferente. Encontramos el desafío que el único detalle que tenía este templo es que no aceptaba personas extranjeras. Ahora, Pablo nos enseña algo y quiero que podamos recordar. Voy a pedirle a Sonia que nos pueda leer Efesios 2, 19 al 22. Dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la fe de Dios. Ok. Quiero recordar esto. Ahora, el apóstol Pablo hace una transición, hace la transición de un templo hecho de piedras, de algo físico, a ser una iglesia viviente, en el cual Cristo Jesús es la primera piedra, ¿ya? Esa transición es muy importante porque ahora el apóstol Pablo dice, Bueno, es que esa fe que nos une, la cruz que hizo el sacrificio por todos nosotros, ahora nos invitan a que podamos ser un templo viviente. Y creo que hay un versículo que nos recuerda eso, ¿no, Sonia? Claro, se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 20 y dice, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ok. Ahora, esta metáfora de la iglesia, pues, es un concepto que llega hasta nuestros días. La iglesia, esa comunidad, que en medio de todos los desafíos que le toca enfrentar, en medio de todas las circunstancias en las que le ha tocado pasar en estos últimos años, se resume en todas aquellas personas que tienen el sincero deseo de buscar a Dios, de guardar los mandamientos de Dios y de tener la fe de Jesús. Ese concepto de iglesia es el concepto de iglesia por el cual Pablo luchó, vivió, predicó y murió. Y no solamente él, sino todos aquellos que creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, tenemos la oportunidad de poder hacer que ese concepto de iglesia continúe vivo en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Alguien quiere comentar algo que le haya impactado muchísimo en esta elección? Pues a mí me encanta la parte de que, como justo mencionas, somos una misma iglesia, tenemos una misma ciudadanía, y ahora el propósito nuestro en conjunto es poder compartir esa paz que solo obtenemos de Cristo. compartirla con el resto de las personas en base a amor, a empatía, a comunicación, a aprender a escuchar, a aprender a llegar a buenos acuerdos, y todo esto con el fin de glorificar el nombre de Dios Padre a través del sacrificio de Cristo. A mí me llama mucho la atención cómo Pablo procura la unidad en la iglesia. Después de que se tenía ahora sí esta noticia para todos, judíos y gentiles, él trata de ciertas estrategias decirles que ahora todos somos uno en Cristo. Y pues habló, no solamente Dios le dio a conocer esto en aquellos tiempos, sino también cómo nos habla ahora a nosotros. Ok, bueno, creo que ha sido una lección muy importante, y podamos guardar esto en nuestros corazones. Todo aquel que tiene el sincero deseo de conocer la verdad, lo obtendrá. Y no está solo en este proceso. Así que vamos a terminar con una oración, y vamos a inclinar el rostro para poder orar. Padre de amor, queremos pedirte que esta nueva oportunidad que nos das de ser materiales para una iglesia viviente, pueda ser usada en tu nombre para que otras personas también te conozcan a ti. Y entre tanto que tú vienes, cada uno de nosotros pueda sentirse contento de ser parte de la iglesia que tú has dejado. Acompáñanos en este trayecto, dirige nuestras vidas, y permite que las personas que quieren conocerte puedan hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este capítulo de la lección. Queremos invitarte a que puedas sintonizarnos en el siguiente episodio. Gracias.